Sí, así es, una declaración reconociendo las atribuciones del presidente Arturo Ilia, que fue derrocado hace 49 años, nuevamente por otra invasión, por otro acto de violencia, por un gobierno militar. Me parece que hablar del presidente Ilia es hablar de una persona honesta, honorable, una persona paciente, una persona noble, una persona que reconocieron hasta sus propios adversarios, de cuál era su perfil como político. En realidad, estando en esa época el peronismo prescripto, él logra la presidencia con un 25% del electorado y toma algunas decisiones en materia política, en materia social y en materia económica que no le fueron tan favorables. Entonces eso provocó que el debilitamiento de la población, se suban, digamos, estos grupos militares, invadan y terminen sacando a un gobierno que podría haber sido un gobierno muy destacado dentro de la historia de nuestro país, que solo pudo gobernar dos años y fracción, teniendo el presupuesto en educación más alto, tratando de apoyar la industria nacional, intentando disminuir la deuda externa, y bueno, tomó decisiones políticas que en su momento algunos grupos económicos consideraron que no eran las adecuadas y ello les llevó a perder la presidencia.